Mi querido Ricardo, ¿cómo ves al Levario Turcote? Le voy a tener que decir como al Ferriz, no eres mi tipo, no te hagas ilusiones, no insistas. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vicente. No tengo cabellera, pero pues me puedo dejar las barbas y de ahí nos agarramos de las barbas. No, pienso lo peor de Marco Levario, este personaje que se quedó un día con el semanario Etcétera. Hay que recordar que el semanario Etcétera era de su jefe, Raúl Trejo del Arbre, este personaje que en algún momento fue hasta deferido por Carlos Monsiváis y que le llamó en un exceso, considero el Marshall McLuhan mexicano, pero que no lo fue, fue nada simple y sencillamente un petardo que se cebó. Y Marco Levario pues era el palafrenero, el que llevaba los caballos del señor Trejo del Arbre y un día le asestó la puñalada, se quedó con el semanario Etcétera, que tenía sus oficinas, nada más ni nada menos que ahí en la colonia Narvarte, allá sobre Avenida Xola. Se le conoce muy bien a Marco Levario, este personaje que ha tratado de congraciarse con Enrique Krause, con Fernando García Ramírez, con Pablo Iriar y con toda esta horda de estultos y que apenas le han lanzado algunas migajas de la publicidad que le dan. ¿Por qué defiende a Ricardo Alemán? Bueno, son de la misma calaña, Ricardo Alemán es un sujeto que siempre ha tenido la mirada puesta en las clientelas, en el PRI concretamente, y bueno, comparte este modo de decir las cosas un tanto abracadabrante, es un tipo que elige las palabras, pero simple y sencillamente hay oquedad en su discurso. La cabeza hueca que tiene Marco Levario, pues le ha dado apenas para poder distinguir entre el PRI y el PAN, y dice, bueno, pues acá me voy a congraciar un poco con la gente que está golpeando al presidente López Obrador. Primera, porque nadie me hace caso, y si yo me subo a ese asunto, pues bueno, voy a tener alguna poquita de audiencia. Te golpea a ti, evidentemente, como lo hace el nieto de aquel señor que veía extraterrestres y platillos voladores, pues porque saben perfectamente que aquí golpearte a ti, es una bonita manera de llevar audiencia a sus canales, es un asunto sumamente ramplón, pero bueno, son de la misma tesitura intelectual, llamémosle así. Y pues bueno, eso se va de la mano con lo que salió a decir Ricardo Alemán el fin de semana. En realidad, a las poquito pasadas, a las 11 de la noche del viernes, y estuvo atizando en sus redes sociales durante el fin de semana, pues esa grasejada de que una fuente del Palacio Nacional le dijo que el terrorismo en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y en Baja California, era ordenado por López Obrador. Imagínate las fuentes del Palacio Nacional, esas mismas fuentes, Vicente Público Memorioso, que no han sido capaces de ver que la sustituta de la maestra Delfina Gómez estaba ahí todos los días, no les dio para eso. Entonces, la única fuente que tienen, yo creo que es la fuente que está ahí precisamente en Palacio Nacional, pero la fuente de piedra. Y con ese desparpajo que caracteriza a Alemán, a Marco Levario, este personaje salió a decir que el crimen organizado tiene una alianza con el presidente López Obrador, Alemán escribió mal el tuit de entrada. En lugar de aliado, escribió alisado, porque piensa con los pies y escribe con los ojos de pescado. Pero esos son los deslices que se puede conceder un comentócrata que sin ser periodista recibió más de 28 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y Ricardo Alemán, no contento con difundir bulos y escribirlos con las patas, remata su farsa asegurando que la estrategia de incendiar al país es para justificar la militarización decretada, así dice, decretada por López Obrador. Como siempre, Vicente, el comentócrata alemán, no ofrece una sola prueba de sus dichos ni de los dichos que la supuesta fuente le dio a conocer. Y bueno, que Ricardo Alemán, Vicente, salga con esta clase de infamias no preocupa. Que no ofrezca pruebas de sus señalamientos tampoco sorprende. Alemán, que no es periodista, hay que decirlo con todas sus letras, sino vocero del prismo y divulgador de fake news, jamás se ha preocupado de ofrecerle a su audiencia el mínimo rigor periodístico. Nunca lo ha hecho, ni él, ni los comentócratas, que desde hace sexenios y sexenios se conducen y actúan como canserveros del PRIAN. El pueblo de México, que siempre ha sido agudo y perspicaz, ahora sabe que estos sujetos, como Ricardo Alemán, como Lórez de Mola, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, como Marco Levario y otros engendros semejantes, operan de la misma manera. Cobran cantidades millonarias por hablar bien de tal o cual gobierno. No solamente lo cobraban con Peña Nieto, con Calderón, sino además lo cobran en estados de la República Mexicana. Eso está más que probado. No es una inferencia. Nosotros lo hemos dado a conocer con órdenes de pago, con contratos. Eso ya no es noticia. Lo que sí debemos seguir enfatizando, Vicente, es que estos personajes continúan en su obstinada labor, que consiste en manipular la información. Y debemos seguir hablando al respecto, por más que nos asquee, porque hay muchas personas que lamentablemente continúan siendo presas de estos propagandistas del PRIAN. Ellos dicen que nosotros somos propagandistas. Yo creo que estos infelices, estos tarados, no saben la diferencia entre publicidad y propaganda. Y no la saben porque no han estudiado al respecto y porque no saben que una cosa emanó de la otra. Pero más allá de darles una clase sobre publicidad, que yo creo que no cursaron la carrera de ciencias de la comunicación, lo cierto es que si nos asomamos a los medios de comunicación corporativos, veremos que estos engendros, Alemán, Ciro, Marco, siguen teniendo la titularidad de los espacios informativos, espacios por los demás repulsivos, pero no les van a quitar esos espacios. No, hay que quitarnos esa idea que a lo mejor tuvimos al principio, que estos personajes iban a salir porque ya no ofrecían posibilidad de credibilidad en las audiencias, no van a salir, pero no van a salir por una sencilla razón, porque son las marionetas ideales para los auténticos opresores de México. ¿Y quiénes son esos opresores de México? Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Mario Vázquez Raña, Claudio X. González, Manuel Arroyo, Eli Ortiz, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes les ordenan a qué actor político o periodista independiente ejecutar mediáticamente? Porque es una ejecución. No en malde han sido denominados, Vicente, sicarios de la pluma porque actúan de esa manera. Y preocupa sustancialmente que estos periodistas a sueldo sigan operando en las cadenas de radio y televisión comercial porque por más que a nosotros nos repugne, todavía hay mucha gente. Yo conozco a varia gente, sobre todo los adultos mayores, que están haciendo esfuerzos por informarse en redes sociales pero que lamentablemente todavía encienden el televisor y son un campo propicio para que estos personajes sigan inoculando su propaganda, su veneno en la cabeza de los mexicanos y las mexicanas. Y por eso precisamente, público memorioso, hacemos un llamado para que la gente no se deje sorprender. Estos personajes simple y sencillamente difunden bulos, fake news, noticias truqueadas. ¿Para qué? Pues para impulsar a sus patrocinadores en turno. Estos patrocinadores que en el caso de Alemán, en el caso de Marco, pues son el PRI y el PAN. Ya no digamos que es el PRD porque el PRD ya se difuminó. Pero por eso están muy desesperados porque al ver la caída del PRI y al ver la caída del PAN no están viendo la caída de un partido o dos partidos políticos. No, están viendo la caída de sus principales patrocinadores y de ahí su cólera. Ricardo, y no son los únicos. ¿Te acuerdas hace unos días que el presidente exhibió que pues esos que gritan censura están también en los canales del Estado como el Canal 11? Bueno, uno de ellos es Leonardo Curcio y que me corrijan si estoy equivocado. Pero me llamó mucho la atención que Leonardo Curcio ayer haya publicado este tuit que le retoma. ¿Tú sabes quién es Lourdes Melgar, mi querido Ricardo? Ya tú me dirás. Pero ayer, por ejemplo, Leonardo Curcio que tiene espacio, que tiene tribuna en Canal 11 escribe y publica una fotografía, esta fotografía. Dice, hoy fui al centro, Palacio Nacional cerrado, el Zócalo una quermés y retoma la, creo que es académica, Lourdes Melgar, dice, ¿recuerdan la época neoliberal cuando Palacio Nacional abierto al público, había exposiciones, podías visitar los murales y pasear por los jardines? Vaya época, ahora Palacio Nacional es solo para un hombre, muy austero, muy austero. Luli, no, se va a enojar mi hermana porque Lourdes, a ver, también en esa época cuando utilizaban el Zócalo como estacionamiento para los invitados, nadie me lo contó, yo lo vi con estos ojos que se comerán los gusanos, pues, le informo Lourdes Melgar que Palacio Nacional sigue abierto para, al público, todavía hay grupos que van en excursión, en visita guiada, no sé a qué se refiere, nada más para que entiendan el nivel de mezquindad y de fake news y de todo esto que precisamente estás exhibiendo, Ricardo. Así es, bueno, Lourdes Melgar es una persona que estuvo vinculada a la diplomacia del antiguo régimen, es una persona que ha estado vinculada a estos grupos intelectuales de poder, es amiga personal de Gerardo Ochoa Sandy, ese sujeto que en algún momento fue el que me confió justamente aquella frase de Carlos Fuentes que estaba enojado con Enrique Krause y que le llamó cucaracha ambiciosa precisamente. Y, bueno, pues, están tratando de olvidar esos pasajes históricos, no solamente en la literatura ni en la intelectualidad, sino en la memoria del pueblo de México. Nosotros siempre le hemos llamado al pueblo con muchísimo respeto público memorioso porque hacemos un llamado a que haga esas evocaciones que son muchísimas veces dolorosas, dolorosas porque recordará el pueblo de México con muchísima acritud estos golpes que le han dado estos ladrones de cuello blanco y que estos personajes, pues, bueno, tratando de llevar agua a su molino y esa agua consiste en regresar al poder, pues, tratan de difamar y de infamar a López Obrador. De ahí lo que el apuro que tiene el presidente de México en seguir trabajando incluso los fines de semana, hoy en la mañana, por ejemplo, dijo, vamos a hacer un esfuerzo, estamos pensando en hacer un esfuerzo para trabajar incluso los sábados. ¿Por qué? Porque la prensa de derecha, la prensa corporativa, los voceros del conservadurismo están trabajando muchísimo y son un grupo compacto pero muy bien financiado. Entonces, estos personajes están trabajando prácticamente sin respirar. Lo mismo que hace López Obrador, López Obrador no tiene una silla, no se ha, López Obrador no se ha sentado ni un día en la mañanera. Bueno, solamente una vez se sentó y eso para recibir en aquella ocasión la vacuna que le pusieron del COVID. En fin, pero no toma un vaso de agua, no bosteza, y entonces se está trabajando y qué ejemplo es este para los periodistas como nosotros, los periodistas independientes y que tenemos el corazón volcado hacia la izquierda, pues bueno, seguir trabajando también por esa transformación que es también una transformación informativa. El fin de semana, por ejemplo, los amigos de Marco Levario, los amigos de Enrique Krause, los amigos de Nexos, de Aguilar Camín, lanzaron desde un helicóptero una cantidad de basura impresionante. ¿Qué quisieron hacer, querido Vicente? Yo creo que lo viste, salió publicado en el periódico Reforma, el disque poeta Antonio Calera lanzó desde un helicóptero 50 mil papeles, él decía que son los poemas de Raúl Zurita, un poeta, por cierto, chileno que no empata absolutamente nada con la izquierda mexicana, pero que ellos tienen en un gran, en una gran estima y bueno, pues eso es lo que sucede, estos personajes están tan alejados del pueblo de México que no quieren ir a volantear, que no quieren hacer trabajo de puerta en puerta, que no quieren cruzar Ecatepec, Tlanepantla, entonces se subieron a un chingado helicóptero y lanzaron su basura a la gente, entonces este tipo de actitudes en lugar de llevar la cultura como ellos le llaman al pueblo desposeído, lo único que revela es su falta de empatía y la imbecilidad rampante que los caracteriza, entonces son esta clase de sujetos que justamente por eso van a continuar en caída libre porque la gente ya no confía en ellos, es más, nunca confió en ellos y siempre los vio muy distantes de la población, muy distantes del pueblo de México y bueno, pues esto les va a salir muy caro, no solamente a los intelectuales y periodistas chayoteados de derecha, sino también a sus patrocinadores y quiénes son esos patrocinadores, el PRI y el PAN y qué va a suceder con ellos, van a perder, van a seguir perdiendo en las urnas, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo, te mando un abrazo y por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras. Claro que sí, abrazo fuerte de regreso, síganme público memorioso, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme en los datos duros, ya le cambiamos el nombre porque nos estaban ocultando, Ricardo Sevilla, los datos duros, así de corridito como se escucha, síganme por favor en el diario Basta, estamos publicando diariamente una columna y ya la compartimos en redes sociales y síganme por favor también y sobre todo aquí en Sin Censura, donde estamos participando con mucho entusiasmo al filo de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, y seguimos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, gracias al maestro Ricardo Sevilla por hablar con nosotros sin pelos en la lengua, Sin Censura.